Lo que yo vengo a cantarles, en todos queden presente El mero 2 de diciembre, el perro encontró la muerte Sería que ya le tocaba, o lo abandonó la suerte Seis y media de la tarde, cuando el toro salió al ruedo Sus amigos le gritaron, ten mucho cuidado perro El nada les contestó, porque nunca tuvo miedo Ariel Barreto su nombre, nació Merito en San Pedro Del estado de Morelos, todos le llamaban perro Ahora Dios se lo llevó, que allá lo tenga en el cielo Pa' que se acuerden, mis valientes de Apaplaco Morelos No se me agüiten compadres En radios y propagandas, sus montas las anunciaban Con toda su palomilla, casi nunca los dejaba A cada plaza que iba, en donde quiera triunfaba Mejores toros montó, su fama ya iba creciendo Sería herencia de su padre, o así lo quiso el destino Que el señor lo señaló, a ese corto camino Se ganó escuelas de plata, la amistad de mucha gente Vaqueros y caporales, ellos también lo resienten Bandas internacionales, también lo traen en su mente El catalán y el diablito, casi toditos lloraron Se fue el perro de Apaplaco, que recuerdos ha dejado A Dios le entregó su vida, y amigos el alma herida Adiós estado de Guerrero, adiós plaza de la Aurora Adiós la Guadalupana, y adiós mi vieja tambora Que sigan tocando alegres, que el día se encuentre en la gloria